Y en otras noticias, pescadores se ven seriamente afectados por crecimiento del río Coatzacoalcos. Afecta el crecimiento del río Coatzacoalcos a pescadores de este municipio. En estos momentos se están preparando para una posible contingencia ambiental, con al menos 30 embarcaciones que apoyarán en maniobras de rescate. Estamos ya preparados con 30 embarcaciones de inicial y 40 más en espera de que seamos llamados, o así lo requiera el señor gobernador a través de la Secretaría de Protección Civil. Vamos a seguir apoyando como lo hemos hecho años anteriores, a pesar de que la problemática que tenemos con Protección Civil que salió sigue todavía pendiente. Hay buenas intenciones de seguir trabajando. Y bueno, la idea principal es salvaguardar las vidas de las personas que viven a los márgenes del río Coatzacoalcos principalmente, y donde nos requieran también. Según el director de pesca del ayuntamiento de esta ciudad, ha habido deserciones de pescadores, ya que asegura que ya no es un negocio, pues en lo que va de este año ha disminuido la captura de peces hasta en un 90%. Hubo un pequeño repunte, pero de dos o tres días de ahí volvimos a caer, y esperamos, como todos los días, tener un día mejor mañana y así vamos. La construcción sí nos ha arrebatado mucho pescadores, pero bueno, lo importante es que ellos tengan manera de llevar el sustento diario a su casa. Para TBS Noticias, tvsureste.com